Lina, pues yo la saludo con la inmensidad de la Plaza La Santa María, donde se espera recibir alrededor de 80 emprendimientos en esa feria navideña. Recordemos que esta es la segunda vez que se realizará, pues la primera fue en el año 2022. Se busca los mejores emprendimientos de las 20 localidades de Bogotá. La convocatoria está abierta y las personas pueden ingresar por medio de la página web de la Secretaría de Cultura para inscribirse y hacer parte de este gran evento. A propósito de eso, escuchemos lo que dice Carolina Valencia, ella es la Secretaria de Cultura de Bogotá. Lo que habrá en esta feria será emprendedores de escultura local, también, digamos, emprendedores de hecho en Bogotá y de las convocatorias públicas que sacamos para que participen en esta feria. La idea es que esta feria más o menos tuvo el año pasado más de 9 mil personas que la visitaron y pues esto nos ha ayudado muchísimo a fortalecer el emprendimiento local. Y ustedes entonces ya saben que Bogotá desde ya se prepara para celebrar la Navidad, pero no sólo aquí con la gran feria de emprendimiento que se llevará a cabo, sino también con la elección del director de arte que creará toda una escenografía para celebrar la Navidad del 2023 y hoy se publicará quién será esa persona elegida. Con estas imágenes de la Plaza La Santa María los dejamos. Sigan ustedes con más en las City Noticias del mediodía. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.